Ya terminamos, ¿no? No, faltan dos ramos, sí. Vale, ¿caro? Sí. Dos ramos de lo mismo. No. Sí. Bien, pero yo no lo hicieron. Sí, lo hicieron. No, vale, estás loco. Dale. Dale, ve, dos ramos. Dale, ve, dos ramos. Dale, ve, dos ramos. Dale, ve, dos ramos. No. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!